Sí, a Paola Juárez, intensos días políticos y además mañana viene Lula. Sí, Lula se va a reunir con Cristina Kirchner mañana a las 11 en la Casa Rosada. Es una reunión política en la que se va a afianzar la relación estratégica y política que tiene Brasil con la Argentina. Recordemos que en este mes se reunieron cinco veces, en cinco oportunidades estuvieron, y esta reunión se inscribe en el contexto del mecanismo de consultas permanentes que hay para afianzar la relación que lo planteó Cristina Kirchner. Y esta reunión podría desembarcar en acuerdos en materia de cooperación satelital, también en materia de defensa y en materia aérea con la compra de algunos aviones a Brasil. Son acuerdos a mediano plazo, pero es una importante reunión porque políticamente la Argentina y Brasil están interesados en seguir en un eje común. La Presidenta de la Nación le va a prometer a Lula visitar ella Brasil en noviembre, y esto se da en el contexto también de que el Fondo Monetario que está reunido en Washington, hoy ante un informe económico mundial, señaló a la Argentina junto con México y Venezuela, como los países más golpeados por la crisis financiera internacional. Cristina Kirchner está esperando que el Ministro de Economía que está viajando ahora a Washington, le dé la noticia de que se le van a dar los créditos del Banco Mundial que ella acordó en la cumbre del G20. Mañana a las 11, después lo van a recibir a Lula con un almuerzo, y quedan en una visita próxima de Cristina Kirchner a Brasil en noviembre. Bueno, gracias Paola, hasta mañana. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!